No puede quedarse sentado con esta música Buenos alabar Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre buenos alabarte Jesús y gozar de tu poder Buenos alabar Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre buenos alabar de Jesús y gozar de tu poder Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Buenos alabar Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre buenos alabar de Jesús y gozar de tu poder Buenos alabar Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre buenos alabar de Jesús y gozar de tu poder Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grandes son tus obras Deja escuchar las voces Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grandes son tus obras Más fuerte, más fuerte Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Entonces grande a ti, gracias Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grandes son tus obras Grande eres tú, grandes son tus obras Buenos alabar Señor Buenos alabar Señor Aleluya